Para los que no me conocen, Noti Medel es un noticiero de un tipo común, común y corriente como cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes puede hacer Noti Medel con su nombre, con el nombre fantasía que quieran decir. En este caso, iba a jugar al tenis, fui a jugar al tenis, pero cuando iba para acá con la combi, con la Mitsubishi que está atrás, agarré esta piedra que no sé qué a sacar. Hizo un ruido muy fuerte, le agarró la parte del fierro del tren delantero, no sé cómo se llama, pero bueno, creo que no pasó nada grave, pero fíjese lo que es la piedra esta, y bueno, mi misión cuál es, primero putear porque me pasó lo que me pasó, segundo, bueno, fui a jugar al partido, gané por suerte, bien, estoy contento, pero tengo que hacer algo voy a esta piedra, algo tengo que hacer, bueno, voy a hacer lo siguiente, la voy a correr para que no venga otro auto y la agarre también, y después voy a hacer esta nota, una chata de 100 kilómetros, vengo de Chile donde todas las autos están espectaculares, son espectaculares, son re baratos, y acá tenemos que pagar impuestos por autos nacionales que son subvencionados y son de mala calidad, mira lo que estamos hablando, es una piedra, bien, ahora vamos a sacar, hay mierda que pesado, mira lo que se está, mira lo que se está, mira, en la calle, ya hemos cumplido, esta piedra está en el costado, y acá hay esta piedra más que voy a sacar también, por si acaso no tenía por qué estar acá, esta es más chica capaz que la puedo levantar con la sola mano, sí, ahí va, hago un poco de ejercicio, ah, está buena, candil que es la ciudad de la piedra, hay piedras movedizas por todos lados, hasta los caminos, ok, ahí está, disculpen un poco el viento, pero no traje los elementos, traje solamente celular, pero fíjense con un solo celular lo que se puede hacer, escuchen una cosa, hay muchas cosas lindas para hacer, un montón de cosas lindas para hacer, jugar, hacer deportes, familia, música, artes, un montón de cosas, pero también hay que enfrentar lo que está mal, enfrentarlo, decirlo, comunicarlo, y de esa forma se va a llegar a la verdad, porque la verdad no es relativa, no es subjetiva, la verdad es que es una sola y hay que tratar de buscarla, y ese es el camino que tenemos que hacer nosotros como seres humanos, buscar la verdad, y a partir de ahí dialogar, intercambiar, pero no dejar de decir lo que uno piensa, pero la verdad está, es una sola, nada más, hay que buscarla, que sea todo para él.